La Ceremi de Cultura convocó al Encuentro de Artistas del Maule, iniciativa online de vinculación entre creadores locales y agentes culturales regionales. Este evento inédito en la región se llevará a cabo del 14 al 17 de abril. AMA es una invitación a encontrarnos, a conocernos, a vincularnos y vincular artistas, gestores culturales, infraestructuras culturales y profesionales en el sector, con el objetivo de aportar a la creación regional, a mejorar la empleabilidad de los artistas regionales y también a trabajar en Alianza. Es necesario inscribirse hasta el 1 de abril en el sitio web www.amamaule.cl Estamos frente a una interesante propuesta que hemos promovido junto al Teatro Regional del Maule a partir de nuestro proyecto estratégico regional. Queremos propiciar un vínculo permanente y sólido con los creadores, programadores y distintos agentes culturales presentes en el territorio. Quiero aprovechar esta oportunidad de invitarlos a sumarse a AMA y ser parte de esta experiencia compartida que esperamos trasciende y se consolida en el tiempo. Están convocados la música, la ópera, el teatro, la danza, la narración oral, el circo, los títeres, las performances u otras para generar espacios de creación a los talentos locales.